¿Quiere como yo? En realidad yo me hacía y en el burro se muría, entonces dije ya que te lo decía Si no fuera por la loa, aquí no se amanecía, se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Y se reventó el voluncio, donde ella se confundiaba, donde se le clavaron los gustos Como decía mi abuelito, mamá, mamá, pedo, y tu papá, pedo, y tu papá, pedo, y tu portavones ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.